A México le toca entrar en el Mundial bailando con la más fea, la selección de Alemania, vigente campeona del mundo y un equipo que la temporada pasada le endosó un 4-1 en las semifinales de la Copa Confederaciones. Los jugadores de Juan Carlos Osorio buscan alcanzar los cuartos de final, fase a la que solo llegaron en las dos ocasiones en las que el Mundial se celebró en suelo mexicano en 1970 y 1986 y nada mejor para su espíritu competitivo que una buena actuación ante la favorita escuadra teutona. No se presenta sencilla la cosa, si hay alguna selección que parte siempre como favorita al título, esa es la alemana. La Die Mannschaft es un equipo fenomenal que cuando aplica el rodillo convierte en fosfatina cuanto se encuentra por delante. México ya lo ha probado alguna vez, de ahí que Osorio se esté estrujando los sesos en busca de la mejor alineación para entrar con el pie derecho en la competición. Y eso para Osorio, que nunca ha presentado el mismo once inicial en los 46 partidos que ha dirigido al Tri, de los que ha ganado 30, puede ser un auténtico encaje de bolillos. De hecho, Osorio, que entrena con sus hombres a las afueras de Moscú, ya ha practicado con cinco alineaciones diferentes antes del debut de su equipo. No le ha ido mal al impredecible técnico colombiano con esta estrategia. De hecho, es la que llevó a México a clasificarse como primera de grupo en la CONCACAF, algo que no había conseguido el Tri en los últimos 20 años. Y aunque eso es algo verdaderamente meritorio, la trayectoria de México ha venido siendo un tanto errática en los momentos claves de los últimos años. Además de la ya mencionada derrota ante Alemania, nadie olvida en México el 7-0 que les endosó Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario hace dos años, ni el 1-0 ante Jamaica en la Copa Oro. De momento, lo que sí sabe el seleccionador de México es que en su once inicial no podrá estar Diego Reyes. El jugador de Loporto no ha podido recuperarse a tiempo de una lesión que le ha mantenido un mes apartado de los terrenos de juego y ha sido sustituido por el centrocampista del Pachuca, Eric Gutiérrez. El debut frente a Alemania se producirá este sábado en Moscú. Después, el equipo norteamericano medirá su fútbol con el de Corea del Sur el día 23 y con el de Suecia el 27. CGTN en Español.